¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está trabajando? Actualmente está trabajando en su nuevo sencillo musical, quien más adelante también nos mandará el videíto para nosotros darle todos los detalles y por supuesto esta mañana nos va a dar la primicia. Cris, qué placer tenerte en esta mañana en la revista de Sol a Sol. Buenos días, qué gusto, gracias por abrirnos la puerta en esta familia. Agradezco al maestro Gerson Hernández que está conmigo acompañándonos, parte del equipo de producción. Y pues bien alegre, contento, feliz de estar aquí con ustedes hoy haciendo el lanzamiento de la última, prácticamente la última canción del sencillo que se llama Preciosa Sangre. Preciosa Sangre es la última canción que estamos grabando prácticamente del álbum Su Gracia Me Levanta. Prácticamente tenemos tres años de estar trabajando ya con este álbum y pues hoy traemos la primicia para cada uno de ustedes que nos está viendo. Ahora, ¿desde hace cuánto viene Cris Enrique y se incorpora a este mundo hermoso de la música? ¿Y por qué música cristiana? Se preguntará la gente. Ok, bueno, prácticamente ya tengo siete años de estar como cantante cristiano solista. Desde muy pequeño estudié en la escuela de música, estuve tocando en la iglesia sirviendo a Dios. ¿Y por qué contenido cristiano? Sencillo, en otro momento voy a compartir un poco de lo que Jesucristo ha hecho conmigo, un testimonio personal. Entonces, luego de haber cambiado mi vida, luego de haber dado ese giro, ese sentir, o más bien ese color, ¿no? Que muchas veces o toda persona necesita, he decidido pues cantarle a él, cantarle al amor. Él es el amor, ¿verdad? Él es el fundamento de todas las cosas. Y entonces poder bendecir y poder llegar a otras personas y que el mensaje de las canciones que estoy escribiendo pueda bendecir. Pueda traer una nueva esperanza, pueda traer un nuevo pensamiento a cada persona que la escuche. Creo que en este mundo, en este tiempo, pues se necesita demasiado, ¿no? De este tipo de letras y canciones. Definitivamente, que estamos en un contexto bastante complicadito y palabras y mensajes como eso yo creo que lo necesitamos. Cris, de parte de la revista de Sol a Sol queremos felicitarte porque también fuiste el ganador como la mejor canción cristiana del año por la Asociación de Artistas de Nicaragua. ¿Cómo te sentiste y cómo fue todo esto? Bueno, una sorpresa, ya se imaginarán, ¿verdad? Cuando uno recibe esa noticia, perdón, uno se emociona porque vuelve a ver hacia atrás y dice de dónde uno viene. Pero uno se da cuenta de que todo es por la gracia de Jesucristo en uno. Él es el que pone la serie El Querer. Y cuando yo recibí la noticia, muy alegre, fue con la canción Recordando, que también va en el álbum, que este 28 de noviembre vamos a hacer el lanzamiento para que estén pendientes. Vamos a estarles visitando con más detalles de eso. Pero bien alegre, bien feliz de ser el representante de la canción cristiana a nivel de Nicaragua y de haber ganado ese premio por la Asociación de Artistas Nicaragüenses. Ahora, tu género es algo como balada, ¿no? ¿Pensas probar con otro tipo de género o otro ritmo? Bueno, ahorita estoy, este álbum está enfocado en lo alternativo, un rog alternativo, bien pegajoso, bien sencillo y las baladas, ¿verdad? Luego estoy pensando ya, estoy escribiendo para el segundo LP que creo va a ser un poquito más, un concepto más maduro, ¿verdad? Con respecto al varón, creo que esa figura correcta es necesaria, ¿verdad? Para que podamos seguir creciendo y podamos llegar a otros pensamientos de otros niveles que también se necesitan. Sabemos que estamos en un contexto igual, el contexto actual es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ustedes como artistas, ¿cómo le ha tocado reinventarse? Especialmente a vos. Bueno, prácticamente las redes sociales han jugado un papel importantísimo. Creo que estamos llegando a más personas que antes. Por ejemplo, hacemos en vivo y antes normalmente uno afectaba a 300, 400 personas, cuando mucho a mil, pero ahora que estamos haciendo en vivo y que estamos interactuando con las personas en las redes sociales, me he dado cuenta que hay 3 mil, 4 mil personas ahí pendientes de lo que uno está haciendo. Entonces creo que todo ayuda bien, ¿verdad? Todo ayuda bien. La palabra de Dios me enseña bien eso, que todo tiene su tiempo y que cada cosa sucede porque Él lo permite. Entonces hemos tenido que estar ahí un poco más al aire en las redes sociales, interactuando con las personas que nos siguen y siempre llevando el buen mensaje de Jesucristo, de ese caballero de la cruz, como decía la canción anterior. Cris, qué placer conocerte, conocer un poquito más de tu trayectoria artística. Ya luego nos vas a cantar otro temita musical. Antes recordanos, por si la gente quiere seguir tus proyectos, tus pasitos, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo apareces en redes sociales? Ok, Instagram, Twitter, Facebook e incluso Spotify y todas las plataformas digitales. Usted escribe Cris Enrique y se va a dar cuenta que ahí están todos los links, todos los videos en YouTube de igual manera. Entonces, Cris Enrique y usted puede estar ahí accesando a mi plataforma, suscríbase y va a estar pendiente de lo que estamos haciendo en cada momento. Vas a cantarnos otro tema musical, ¿cierto? Sí, este tema es muy importante para mí y lo he pensado compartir con ustedes, ¿verdad? Y con los que nos están viendo porque estamos en un contexto últimamente de violencia. La mujer está siendo muy violentada, las niños y las niñas y las mujeres más que todo. Pero este mensaje yo quiero cantárselo a los varones. Probablemente ahí hay muchos varones como yo que están sentados con un café. Y entonces yo quiero que en los próximos cuatro minutos, tres minutos, tú prestes atención a esta letra. Porque quiero darte un mensaje de cómo el valor de la mujer. Muchísimas gracias, Cris Enrique. Mientras ellos se preparan, quiero recordarles las redes sociales. Ya sabe, usted puede buscarlo como Cris Enrique. En este momento nos va a deleitar con un gran temazazo musical. Y me gustó lo que nos estaba compartiendo. Creo que más allá de que el mensaje llegue a las mujeres, necesitamos llegarle a la agresora. Así que vamos a estar atentos de este tema musical. Adelante, Cris Enrique. Son luz, son vida, amor, amiga. El complemento perfecto de la creación, como no tratarlas como una flor. Son frágiles y bellas, plato frágil, luna llena. El complemento perfecto de la creación, como no cuidarlas como una flor. No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuelen Por una como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí Son luz, son vida, amor, amiga Es la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol Son tiernas, son bellas, paso frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Cómo no cuidarlas como una flor? No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí Por una como ella estamos hoy aquí Por una como ella estamos hoy aquí Aquí